Esta es una casa nueva aquí en Knerker, esta casa tiene tres cuartos y tres baños y está completamente nueva, está hermosa. Tiene una cocina grande, aquí tiene su isla, tiene muchos espacios de gabinete y también le van a poner appliances nuevos a esta cocina. Tiene este backsplash que está muy bonito, al lado de la cocina tiene la sala, la sala tiene muy buen tamaño. Aquí uno puede poner la televisión, aquí uno puede poner un sillón de L, los pisos también me encantan, son de hardwood floor. Antes de enseñarle los cuartos les voy a enseñar la yarda, el patio está grande como puede ver, está muy bonito. Y aquí está el primer baño y ahorita les voy a enseñar los cuartos. Este baño está completamente nuevo como puede ver, muy bonito también. Este aquí es el primer cuarto, me encantan los pisos, me encanta el color con la que pintaron la casa. Aquí tiene sus dos ventanas grandes y aquí tiene su espacio de closet como puede ver. Venimos para acá y acá está el master bedroom, es un cuarto grande como puede ver, tiene sus dos ventanas acá y acá tiene su propio baño. Este baño como puede ver está hermoso también, es un baño completo y acá tiene el master bedroom su propio closet. Es un closet grande como puede ver y ahora les voy a enseñar el último cuarto en este piso. El cuarto como puede ver tiene un tamaño mediano, me encantan esos pisos. También tiene sus dos ventanas y acá tiene su closet. Y ahora les voy a enseñar el basement. Aquí está el basement como un espacio para que sus hijos jueguen. Aquí tiene tres ventanas que dejan mucha luz natural entrar. Me encanta el molding que le pusieron por la pader. Acá tiene el cuarto para lavar la ropa. Aquí también puede salir a su yarda si quiere, por aquí abajo. Y acá tiene los sistemas. Venimos acá, acá tiene otro baño completo como puede ver. Está hermoso este baño también. Y acá tiene su garage para dos carros como puede ver. Si les interesa esta casa me dejan saber. Yo y mi equipo con mucho gusto se las enseñamos y les ayudamos con el financiamiento para comprar esta casa y cualquier otra casa en Connecticut y Nueva York. Bye.